Música Llévenme al número 13 de la calle Tristeza Esquina Agonía que allí moriré Yo no tengo nada que valga la pena Todo, todo, todo lo perdí Pero llévenme, no cambie de este rumbo No me importa nada, nada, nada en este mundo Llévenme y déjeme allí Si alguien le pregunta cuál fue mi destino No le diga a nadie que tome el camino De los que no quieren que lo vean llorando Por causa de un amor Oiga, mire taxi Coja su dinero Y guardes el cambio Ya estamos llegando Esta es la tristeza Esquina Agonía Adiós, buena suerte Bu, bu, buena suerte Música 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 Música